Continuamos con más información, continúan las labores de desasolve de las alcantarillas en distintos puntos de la ciudad, esto también en el municipio de Jalpa. El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, realizan trabajos de desasolve de la red de drenaje sanitario con el objetivo de evitar los encharcamientos e inundaciones en las calles. Las cuadrillas de trabajadores realizan labores de limpieza en el primer cuadro de la ciudad y los cuatro barrios, los cuales consisten en retiro de desechos, basura y objetos que obstruyan el paso de las aguas residuales en rejillas pluviales y pozos de visita. Se hace un llamado a la población en general a no depositar basura en las calles, pues la basura y otros residuos sólidos ocasionan la obstrucción del drenaje que trae como consecuencias las inundaciones.